Invitados y invitados, invitadas, así que bueno, los voy a presentar en orden. Ángel Fareta, es argentino, de los aires, ha sido colaborador y programador en la Cinemateca Argentina, fue jefe del Departamento de Cine en el Centro Cultural de Minerva Rojas, trabajó en la Fundación y Dirección de la Escuela de Cine Aquilea. Desde 1978 hasta la actualidad trabaja en la docencia privada sobre teoría, historia y estética del cine del arte. Sus últimas publicaciones son de Hitchcock, en obra que lo presentó hace muy pocos días acá en la feria y que se consigue después el mismo no va a decir en qué están, así que pasa el archivo. La segunda edición, el concepto del cine, corregida y aumentada, y en 2016 su novela, Viajeros que huyen, por editorial La Bestia de Milagros. Mónica Droudi, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es un libro de Chile, narrador y dramaturga, licenciada en Estética e Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora del libro de cuentos Retrovisó, los textos teatrales, Lovelace y Querido John, y la novela Jacqueline, que salió este año, en el 2015. Paralelamente, es co-dramaturga del clínico Sonoro Fi, ha recibido reconocimiento como la 18 Muestra Nacional de la Maturgia, el premio Mejor Cobra Literaria en 2018, y el concurso de cuentos Paula, este en tres oportunidades. Dirige el club Okonomiyagi, grupo de literatura japonesa, y es fundadora del sello editorial Noctambula. Su libro de cuentos también se consigue en la feria en el Estad de Chile. No sé si la novela también. La que sale en noviembre. Ah, sale en noviembre también, no se publica. Bien. Y bien, en la pregunta, Ana Paula Maya, de Río de Janeiro, es escritora y guionista, tiene siete romances publicados, entre ellos de ganado y de hombres, y Así en la Tierra, como debajo de la tierra, ganadora del premio de literatura San Pablo en 2018. Los dos publicados en Argentina por el editorial Eterna Cadencia, y ahora recién nos enteramos que hace dos días está el nuevo título, que después Ana nos estará contando. Bueno, estos se consiguen los tres en siete logos. Aquí no más. Bien. Sus libros están traducidos en serie, Alemania, Argentina, Francia, Italia, Estados Unidos, España. En el cine adaptó la novela de romance mexicana Santa María del Circo, para la guionista de televisión y desarrollan series dramáticas. ¿Está bien? Bien. Bueno. Bueno, vamos a arrancar más o menos por donde el título de la mesa nos propone, ¿no? Se me ocurría preguntarle cuál es, bueno, esta idea de distancias, de cercanías, de la literatura y el cine, y me gustaría que los tres charmen sobre cuáles son y cómo han sido sus experiencias en relación al cine y a la literatura, cuáles son estas cercanías que propician, en términos artísticos, el cine y la literatura, cómo se relacionan entre sí, si hay realmente algún vínculo potable en eso o realmente nada. Así que, bueno, empecemos por acá, con el especialista que va a poder abrir un juego bien. Buenas noches, gracias por venir. Bueno, las relaciones entre cine, aquí se dice audiovisuales, yo quisiera, si me permiten, hacer una diferencia. Una cosa es cine y otra ahora se llama audiovisuales. El cine es audiovisuales, digamos, tecnológicamente. Lo que ahora se llama audiovisuales es una melange de redes sociales y de un montón de otras cosas, ¿no? También, por otro lado, el concepto de cine, como nosotros lo llamamos, ha variado muchísimo a partir de que se eliminó la filmación en celuloide y la movioma. Ahora, el cine es digital, el concepto clásico de puesta en escena ha variado totalmente. Entonces, por un lado, podríamos tener, o observar, o teorizar, o opinar sobre la relación entre la literatura y el cine hasta el momento, digamos, años 80, comienzos de los años 80, cuando el cine se rodaba en celuloide y no con estas cámaras digitales múltiples. Entonces, ¿qué quiere decir? En el cine clásico, hasta que apareciera en el cine digital, estaba el concepto de puesta en escena. Un director, aunque fuera a Hitchcock, tenía una enorme producción, podía hacer tres, cuatro tomas, pero tenía que primero hacer lo que se llama puesta en escena. Ahora, con el cine digital, el director aparece, tiene 50 o 60 tomas, y después, casi en un laboratorio, trabaja con ellos. Entonces, se ha perdido el concepto de puesta en escena. Que para algunos de nosotros, dentro de la tríada clásica, guión, puesta en escena y edición, contaje, lo fundamental es la puesta en escena, donde se ve la mano del autor, de la mano del director. Si se acepta, si están de acuerdo con la hipótesis de división entre el cine, digamos, clásico, en el sentido de filmación, y este nuevo, digital, y todo eso, las relaciones serían muy diferentes. En esta primera etapa, digamos, fueron 50, 70 años, la mayor parte hasta ahora de la historia del cine, las relaciones con lo literario, con la ficción, eran, podríamos decir, más llevables, más cercanas. Todavía tenían un trabajo en la literatura, la escritura, incluso la poesía, con las puestas en escenas de teatro, todavía más, podríamos decir, artesanal, cercana. En cambio, creo que a partir de ahora, a partir de esta nueva forma de hacer cine, que muchos a veces dudamos de que sea cine, ¿no?, en general, o sea, es una catarata de imágenes y no hay una puesta en escena, con las excepciones del caso, las relaciones entre la literatura, entre el arte narrativo y el cine, vamos a seguir llamándolo así, son muchísimo más complejas. En la etapa clásica, siempre había como un dicho, ¿no?, que creo que coincidían mis compañeras, pero generalmente las grandes obras literarias, o las consideradas grandes obras literarias, las que ya eran un clásico, eran, este, generalmente, con excepciones del caso, no era aconsejable, este, llevarlas a la pantalla. Yo creo que, generalmente, se trabajó mejor con adaptaciones literarias de obras menos conocidas, o que en ese momento no eran tan conocidas, o no eran centrales al discurso de la comunidad. Para resumir esto, hay un famoso epigrama, un famoso dicho de Hitchcock, cuando se le preguntó, que dada su tema, su temática, como se dice ahora, digamos hacer, como bueno, thrillers, o policiales metafísicos, religiosos, es decir, nunca se le había ocurrido filmar crimen y castigo de los doyentes. Entonces, Hitchcock dice, usted está loco, ya todo el mundo sabe quién es el asesino. Por lo cual, aunque Hitchcock trabajaba así, de esa manera epigramática, es muy interesante, porque una novela, en este caso, ¿no?, Crimen y Castigo, y tantas otras, el espectador, si tiene una versión de eso, ya tiene una idea de la novela, ya se imagina el personaje, y es muy difícil, entonces, que el autor, el director, el director como autor, tenga las manos sueltas, o sobre todo la imaginación suelta, para poder ejercer ese tipo de obra. Ahora, el destapa que estamos atravesando, al parecer, se está optando, mayoritariamente, no quiere decir que sea todo, por lo que se llama superhéroes, Avengers, el manga, que ya nunca bien entendí que era, y parece que es una especie de dibujo animado japonés, y entonces ahí las relaciones con la literatura parecen, además, haberse quebrado, porque más que una literatura escrita, parece tenerse interés, lo cual no quiere decir que sea aceptado, con esta, vamos a llamar, literatura dibujada, o estas cómics, o estos mangas de origen oriental, donde ya también, además de la forma de rodaje de los films, también cambiarían, drásticamente, las relaciones anteriores entre literatura, ficción, y narración compuesta en escena. Bien, la pregunta es, charlemos, a ver, no es una pregunta cerrada, es para que empecemos, hablamos después sobre el vínculo entre la literatura y el cine, digamos, esta que es lo que la mesa propone, o el creador, igual que por ahí podés empezar por algo que me parece que sí, podés empezar a debatirlo, incluso, es la relación con el manga y el cine, porque sé que la cultura japonesa es parte de tu literatura, y imagino que el manga es. Sí, el manga, lo que se conoce como un cómic japonés, y yo creo que no te referías a la anime, que solo tiene un formato japonés, que no son exactamente iguales al manga, y sufren un proceso de transformación, igual que este mundo magro internacional. Porque yo creo que la relación ha sido bien fluida, que durante el siglo XX fue muy parecida a lo que escribiste, pero que hoy en día el cine ya está empezando a influenciar en la literatura también, ya no solo toma la literatura como fuente. En mi caso particular, como narradora y como gramaturga, para mí funcionan como coordenadas reconocibles que me sirven para generar un project en mi personaje sin tener que escribirlo tarde a la gente mediante su consumo cultural. Y es algo que he visto que también hacen otras personas. Me quedé reflexionando en esto del cine digital, y de ese cine que funciona solo porque las mujeres sabemos saber que todos mueren, o por ejemplo el Titanic, jamás me hubiese funcionado bajo eso, porque todos sabían que eso es un día tarde. Ya, entonces, para mí en el cine hoy tiene otros desafíos, así como la literatura, y me pasa que los ejemplos que me vienen a la mente más fácilmente son estos mega clásicos que ahora se hacen varias anásteres y las varias mando ahí. Y estas películas que parecieron ser un diseño junto al libro y la gira del autor, que estamos llenos acá de, hay una no sé si se llama Máster, que viene en el viejo distazo y nace como una de la misma fábrica muy brillante. Y hoy día la relación cine-literatura fue atravesada no solo por lo artístico, fue atravesada profundamente por una industria, una industria que para veramente que baja los costos de producción por el lado técnico, lo suben al aparataje de la publicidad, y que definitivamente esa relación de existe la literatura como una fuente de inspiración para hacer una película y copiar un guión, eso ya es un porcentaje muy pequeño de la relación que hoy en día tenemos entre la audiovisual, donde entran las series poderosamente, las series tomando, tomando libros como influencia y las series como, como insumo para lo que se escriben. Y me parece hermoso que empieza a suceder eso, tiene que decir que el cine ya no es un producto final, sino que pasa a ser parte de lo que recibimos, sobre todo, no sé, mi generación en Chile, todos crecimos viendo los mismos cinco canales, los santeguinos, la gente que me está en Santiago también en los canales, y eso configura un lenguaje común, un set de ideales común, cuando puede utilizarlo para narrar, genera cierta empatía que de otra manera no lo logreía. y eso es una mezcla entre cine, hay un programa de semana tarde de cine en el canal de cáncer nacional y gran porcentaje de los chilenos recuerdan lo que vieron en el canal de cine. Había una dinámica familiar en torno al cine que en ese momento era lo único que llegaba y hoy en día constituye un mecanismo para narrar la nostalgia mediante lo que veías con tu papá, por ejemplo, el último día que lo viste. El último día que lo vi en torno al cine en mi misma parte linda. Esa introducción de cine como referente es una de las aristas que veo y la otra es la forma. El cine y luego los programas de televisión han ido generando una velocidad de emoción que ha hecho que el tamaño de la frase de los párrafos cambie profundamente y cuando hay un texto que tiene una intención de volcarse hacia la pantalla se narra de manera diferente desde el principio. Entonces, yo hoy día veo una especie de metástasis sin la connotación de la metástasis pero sin una metástasis es las relaciones entre texto e imagen porque la imagen es un movimiento aliberado a la palabra de la responsabilidad en el escrito todo tal como es. Entonces, nos llega una aligrante enorme para jugar con las palabras hoy tienen que hacerse cargo de eso pero tienen que ver como diferente. Voy a hablar por tuyo despacio. No comprendí casi nada hasta ahora porque esto lo habla muy rápido pero un poquito comprendí. Juan necesito que hable despacio repito despacito muy despacito y es necesario repetir exactamente lo que vamos a dar ahora porque no comprendimos muchas cosas. Desarrollar lo que vos creas que es el link como será el link entre lo audiovisual que puede ser sí y en tu caso puede ser también el trabajo que haces para la televisión y las narrativas como escritoria parece el vínculo que hay entre la escritura y las narrativas más audiovisuales. compreendo yo tengo tres experiencias que es primeramente con literatura con los libros tuve también una experiencia muy rápida en teatro pero a mí no me gusta mucho escribir para teatro una experiencia con una película yo escribí una película que es una adaptación de una novela mexicana de un escritor llamado Daki Toscana Santa María de Circo que es el nombre de esta novela y fue comprada y adaptada en Brasil y tuve mucha liberdade para hacer esta adaptación me voy voy a ser adaptada tengo una novela que va a ser adaptada no voy a escrever el guion para vender los derechos entonces no sé cómo será esto pero ¿cuál es la novela? pienso que va a ser este año van a ser la adaptación es un longa metraje padrón no es para televisión es para cine pero como tuve toda la liberdade de hacer una adaptación de un romance propondo las cosas que quería tirando sacando las cosas que quería también entonces ahora vendí los derechos y no voy a hablar nada voy a huir la película solamente y hay otra experiencia que es con la televisión que es una experiencia distinta pero la calidad de las series dramáticas hoy es algo muy importante en una manera más profunda yo tengo una experiencia una como se dice una influencia muy grande de televisión principalmente de las cosas que eran producidas y al final de 1950 hay una serie dramática que muchas personas conocen que se llama Twilight Zone creada por Roll Selling y hay un escritor que a mí me gusta mucho que es para mí uno de los mejores guionistas que hay que se llama Richard Matheson Richard Matheson también es un escritor de libros y escribió un libro muy famoso que no sé como se llama aquí pero en Brasil es un libro de Apocalipse de los no me recuerdo ahora el nombre en Brasil pero también no sé como se llama aquí que es una película que este libro fue adaptado para una película con un ator muy famoso en Estados Unidos entonces vimos todo John Fund también que es un escritor norteamericano que escribió muchas palabras también entonces hay una conexión y estábamos también hablando un poco de Hitchcock Hitchcock que utilizo mucho a mí me encanta mucho Hitchcock y hace todas las películas mismo que no es una cosa muy fácil pienso que 20 años para conseguir ver toda la producción que hay cosas muy complicadas para ser encontradas pero Hitchcock no solamente yo vi psicose y yo leí este libro también que es un libro cuando este libro cuando Hitchcock decidió hacer esta película compró todos los libros para que las personas nos sopesan como era el final entonces compró todas las cosas pero leí este libro que está hoy traducido en Brasil y realmente el libro es la película es una cosa muy impresionante y Hitchcock también es un ingenio un ingenio total y él decidió hacer una película aquí en Brasil llamamos Festín Diabólico no sé cómo se llama aquí pero la historia es una adaptación de una pieza de teatro y Hitchcock decidió hacer una película sin corte no hay corte y es una adaptación directa de esta pieza de teatro que una posición de la cámara que está todo el tiempo aquí la cena se ocurre en un departamento y cuando quería hacer los cortes hacía un clozaje en una ropa para hacer trocar cambiar los robos no sé cambiar los robos entonces es un ingenio para estas cosas de adaptación para ello eran muy importantes también las cosas que leía también en los diarios como también hay un director muy importante en Italia que leía también muchas aquellas noticias en diarios que llamaban de giallo que es amarelo en italiano donde salían los crímen de las mismas estas cosas ahora no consigo recordar su nombre de las mismas de las mismas que hay una película llamada Planíficos Vampiros Mario Bava Mario Bava que es considerado el crítico de Italia y hay una cosa así un poquito a esto y que se inspiraba mucho en estos diálogos en estas cosas Mario Bava inspiró Ali cortaba el pasajero como que no sé como se llama aquí con su película con su película parecen los rumpidos que también esperó mucho Tim Burton cuando hice una película que es en un galanero o no sé o qué hay una cena que es de una inspiración de Mario Bava entonces todas estas cosas inspiran mi literatura un poco y veo mucho de esta fonte de la literatura para escribir literatura y una de las cosas que hay en paralelo muy directo con mi libro es Sergio Leone Sergio Leone hay una cuestión que estoy siempre diciendo cuáles son sus referencias yo siempre digo Sergio Leone que escribo faroestes y mis libros son faroestes en Brasil tenemos un faroeste o este espagueti pero a mí me gusta esta cosa es universo entonces a mí me encanta mucho esta conversación que pienso que es posible pero son formatos muy distintos son tiempos muy distintos también escribir una película en un tiempo escribir para televisión en otro tiempo escribir literatura en otro tiempo también pero para mí y para muchos directores es una conversa imposible muy conectada todos los directores que a mí me encanta mucho como también como estaba mencionado Richard Madison para mí es impecable todo su trabajo es también una persona que sabía mucho utilizar estas conexiones para mí está un poco tan interrogable hay algo que recién decía Ana que me parece interesante retomar y por lo que vamos a hablar es el tema de las adaptaciones ella dice bueno vendí mis derechos yo ya no tengo nada que ver y demás eso igual suele ser bastante raro complicado para un escritor es un momento bastante difícil te quería preguntar ¿hasta dónde ibas a poder sostener eso? ¿hasta dónde ibas a poder realmente mantenerte al margen? y si no te gustaría digamos opinar o si realmente estás digamos de acuerdo con que bueno son dos horas diferentes estás como porque una adaptación en parte está concluida una adaptación no es exactamente este libro es una cuestión mismo de este mirada de este director de este guionista por ejemplo hay otro ejemplo muy importante también que Roman Polanski tiene una película que se pasa que la trilogía del apartamento no sé si conoce la trilogía del apartamento de Roman Polanski En Quilino En Quilino sí En Quilino hace parte también de son tres son tres historias de apartamento que se llama que es Bebé de Cosimero Inquilino y Reduzo al Sexo pero no sé cuáles son los nombres aquí pero Inquilino sí Inquilino también es un libro que yo he leído también y que es muy próximo también de la situación como Bebé de Cosimero también es un libro que yo he leído también que es muy próximo también de la Constitución entonces a veces es muy próximo a veces es posible y a veces es solo una adaptación y esta adaptación es una inspiración también no sé cómo este guionista este director van a trabajar se va a hacer una inspiración se va a hacer la historia mismo porque por ejemplo cuando tuve la oportunidad de escribir el guion de Santa María de Fico utilizamos solamente la premisa muchas cosas podemos hacer otras otros caminos hay un personaje que no está en el libro que yo pensé es buen personaje para estar aquí y hay personas del libro que dije ah no no es bueno para el cine no es muy bueno porque para mí no funciona mucho en el libro algunas cosas no funcionan mucho bien es mejor una cosa que otra para visualmente hablar entonces hay una libertad a veces es una adaptación muy fiel y a veces es una inspiración muy bien bien y de punto de vista de la crítica ¿cómo se trabaja el tema el cine la adaptación a la novela se toma como punto de referencia? si se hace crítica de cine yo no asustio de la crítica necesariamente obligadamente tengo que poner no una cosa de impresión sino la crítica para mí es la práctica de mi teoría bien ahora si se hace una crítica en general la novela si hay una novela anterior tiene que estar totalmente olvidada o sea si es posible no leer yo el padrino de Mario Puzzo lo doy 30 años después porque si no me distrae entonces estoy haciendo Mario Puzzo o Francisco Puzzo por otro lado en cuanto a la adaptación en general el autor literario yo no he sido hasta ahora por suerte o por desgracia adaptado a la pantalla grande pero si alguien por ejemplo estuviera interesado en alguna de mis novelas en alguno de mis relatos obviamente le daría toda libertad porque la obra ahora bien a lo sumo a lo sumo y siempre dentro de esta hipótesis fantástica yo trataría de elegir un director que tuviera algún tipo de conexión ideológica filosófica religiosa y lo que fue hablando en general sobre la relación cine-literatura yo creo que lo más ya históricamente ¿no? desde el comienzo la mayor contribución de la narrativa de la ficción al cine es bueno del cine a la literatura ¿qué ha contribuido el cine como lenguaje como forma como representación ¿qué puede aprovechar la literatura del cine? dos cosas uno el montaje la edición el cine nos enseñó al escribir que no se puede describir a la manera de balsar tan novelista pero que para situarnos en la habitación en el dormitorio del protagonista puede estar 50 páginas ¿por qué? necesariamente porque tenía que describir un montón de cosas el cine el anteso que se llama elipsi que se llama panorámica nos sitúa inmediatamente yo creo que lo fundamental que ha portado el cine a la literatura es esto la edición el montaje no el saber cortar a tiempo no extenderse demasiado y lo segundo que es una cosa más compleja y espero yo ahora no hacerla más compleja todavía es que según pensamos y hemos dicho en nuestros libros el cine sobre todo el cine clásico reincorporó a la modernidad al mundo liberal capitalista sobre todo el sustrato mítico el sustrato sagrado el empleo del mito básicamente mediante los ceros mediante los pruebas los mitos de iniciación y todas las cosas entonces como el cine con el concepto de cine durante gran parte del siglo XX y todavía trancas y barrancas lo sigue haciendo creo que la literatura aparte de esto de la edición del montaje de no extenderse mucho de no dilatar las descripciones etcétera etcétera y ha servido ha contribuido mucho a entender cómo el mito o las realizaciones del mito que son lo que Kennedy llama los mitologemas esto es la variante del mito por ejemplo el talón de aquí de la herida originaria del héroe cada vez que por ejemplo Scott tiene vértigo tiene vértigo tiene agorafobia esa es la herida originaria del héroe eso sería la mitología y creo que aparte de esta edición del montaje lo que más hablo con referencia personal también estando de un lado y del otro de la cerca lo que más puede y debe ya viene contribuyendo muchísimo el concepto del cine a la literatura es esta recuperación del mito del mitologema pero adaptada a las condiciones de posibilidad de nuestra época hay films para mí totalmente poco logrados que intentan tratar el mito y lo que hacen es disfrazar a la gente supuestamente de vikinga o del mago de Arlín eso es una estupidez porque verdaderamente es una ilustración a gente lo que tiene que hacer el cine o un director de cine es tomar la idea del mito por ejemplo me permitan que me repita por ejemplo si tomar la idea del héroe que tiene un ladón de Aquiles por ejemplo el vértigo una agorofobia que tiene Scotty vértigo o por ejemplo la claustrofobia que padece el protagonista del doble de cuerpo de Ray Lange o sea que el mito utilizar el mito no es la ilustración es una gente con espadas especiales espadas en no sé dónde en qué galaxia porque eso es una tecnificación del mito pero volviendo a la relación con la literatura de Turitzi creo para mí son dos cosas uno la edición también la caracterización de los personajes en vez de describir largamente casi la cara y demás del personaje el cine nos ha también de antecedición nos ha enseñado al menos a mí me ha enseñado a que la descripción física o diagética del panorama sea precisamente a través de pequeños rasgos o pequeñas cosas sino entrar en una categoría anatómica fisiológica que puede ser totalmente tediosa el cine el concepto de cine creo que nos corrigió y nos guió para narrar o aprender a narrar o intentar narrar dentro de las condiciones de posibilidad en nuestra época que no guste o no a mí no me gusta es la época de la máquina de la revolución industrial de la obsolescencia y todo eso creo que precisamente cifrándose o agarrándose a una sustancia mítica algo tradicional puede ser algo que puede seguir siendo algo que de alguna manera sea como una suerte de no de escape sino de compensación a ese mundo cada vez más vertiginoso más digital avanza a una velocidad para muchos de nosotros en todo caso tenemos cierta edad se escapa de nuestro incluso nuestro manejo y está en nuestro corazón que nos cuentes un poco de esa famosa anécdota que hay sobre la adaptación de este año en un tren Chandler fue uno de los que trabajó el cuento de Patricia Halsman que lo llama Chandler como guionista y aparentemente no se llevaba nada bien primero porque esto parecería contradecir lo que he dicho antes Strangers on the Train de Patricia Halsman que es una gran novela pero estaba recién editada o sea sería diferencial de otro y este donde ya tenemos toda la idea de que fue rascar un hipófito y todo eso se tomaba vodka o no tomaba en cambio Hitchcock compra los derechos de la novela Patricia Halsman que es la primera antes de que el mundo tuviera una idea de Halsman y Arden esto es muy importante ¿está? eso se dice y cuento a Raymond Chandler yo quiero muchísimo a Raymond Chandler pero como tantos escritores era alguien que no entendía absolutamente nada de lo que decía hay una famosa anécdota de otro escritor que yo admiro mucho que era Scott Fitzgerald que le dan una adaptación recuerdo de que novela no creo no de tres camaradas de Eric y María Rodríguez entonces se la daba John Manquiel que iba a ser el gran director de La Marvada o La Bautil y Fitzgerald le daba descripciones de un plano de una secuencia de 50 páginas y yo le decía no, corto y yo le decía mira yo te arruino mucho pero cuando yo corto un primer plano un plano general ya pongo todo lo que está haciendo la campaña así que diría que en general los grandes actores cuando pasaban al cine no tenían ninguna experiencia lo que hizo la grandeza del Hollywood clásico eran sus escritores que eran guionistas que no ambicionaban tener una carrera literaria sino que eran screenwriters o sea eran guionistas básicamente algunos entendían eso otros no también pero que el guionista tiene esa cualidad fundamental que es entender lo que es el cine entender las diferencias de lo que es el cine no, de Kranon-Chané tampoco lo entienden también por otro lado todo artista es un hijo único no quiere prestar los dueños Hitchcock y Kranon-Chané son dos grandes artistas entonces no podían coincidir porque cada uno iba a querer jugar de primera por ejemplo hay una cosa que por un lado podemos ver una catástrofe y por otro lado la tenemos que ver como positiva Hitchcock le pidió un argumento posiblemente verlo estoy seguro a George Simenon uno de los actores el menos más escutabilizas parece que hubo un problema con la comunicación telefónica lo que no atendió tenemos que dar gracias a Dios porque Simenon y Hitchcock que por otro lado manejan mundo que existe como universo que es bastante parecido yo creo que no hubieran llegado a la segunda página del guion entonces creo que generalmente el guionista el guionista que se pone a escribir un guion sea de adaptación o guion original tiene que ser alguien que se limite a ser guionista y no tenga necesariamente una dilatada carrera propia Mónica leí que para el retrovisor para los cuentos de retrovisor el universo de Shazaki el universo japonés fue un punto Yaseki no tanto yo tan fan de Yaseki no soy soy mucho fan de la serie que quedaban peligroso y sí para mí el anime y el manga como referente como historia son súper relevantes pero más relevante para mí fue entender que se podía describir sin fuerza de gran edad y como si tuviera la libertad y el presupuesto de un anime tuve un anime pues que gusta poner gente cargando la historia que está buscado realista acto seguido poner súper de form ponerle alguna y no hay ningún problema con eso después volvemos para acá y continuamos la conversación esa libertad que presenta la animación en general y en particular y la radicaliza para mí fue fundamental en mi escritura narrativa y en la de la rússica también en un momento en que dije yo puedo poner una palabra detrás otra sin hacerme cargo de las limitantes físicas de este mundo real que hay que tengo una libertad total de que se está poniendo imágenes situaciones irreferentes uno tras otro sin preocuparme es la continuidad porque ya estamos acostumbrados a rellenar nosotros mismos lo que pasa entre medio y a dar un sentido a ello y en el momento en que yo entiendo que eso existe que la gente lo ve que la gente lo entiende y que es algo que yo puedo hacer comparar las imágenes que tengo prestadas por aquí por allá en un desempleo me sentí mucho más cómodo escribiendo sentí que estaba escribiendo así que tenía con mi tiempo que no estaba escribiendo como si escribir fuera un acto sagrado reservado para grandes señores sino que escribir era dar cuenta de mi tiempo de entorno y circunstancias y tomar temas que no se estaban hablando y ahí es donde el alimento con su forma no con sus temas con su libertad total y su falta de apego a la fuerza de la edad por decirlo de algún modo ¿y cuáles son esos temas que decís que son como motivacionales para tu escritura? a mí me interesa muchísimo la vida cotidiana de gente aparentemente funcional pero en el fondo realmente inaptada a mi literatura más que nada en la amplificación de detalles de lo cotidiano también en el punto de vista por ejemplo el primer cuento que algo de algo de Soponex tiene cuenta la biografía de un veluto de peluche y la puerta hacia atrás cada capítulo es una escena que ocurre en la biografía de este peluche lo que hacemos es disculpa esta palabra más rápida como un chileno lo que lo que hacemos en cada capítulo es acompañar este gato y negar en su entorno y la relación de estas personas con el objeto gatito de peluche y así nos vamos construyendo mediante su consumo cultural de su relación con los objetos y esto de ir para atrás y al ir para atrás vamos indagando en distintos tipos de personas distintos espacios principalmente de la ciudad de Santiago y distintas gentes si no lo quieren poner en términos como demográficos bien gracias por lo menos las dos novelas que pude leer tienen una ¿eh? ¿como el prenderado? no te ofreco bueno vamos más despacito ahora entonces en tus novelas ¿sí? en tus novelas hay una fuerte carga social en la trama ¿sí? atravesada por la idea del trabajo y el encierro como materiales narrativos ¿cómo contanos cómo es ese proceso de escritura? ¿cuáles son los intereses tuyos a la hora de narrar? recién hablabas de esta idea de el western digamos que son bueno hoy la literatura negra contemporánea se puede pensar como una especie de western contemporáneo y claramente lo tuyo va en ese sentido ¿cómo es la construcción de un mundo como es la construcción de estos mundos que nos proponen en las novelas? ¿es de literatura negra? ¿negra de humor negro? no, no, no de género negro de lo que es la novela criminal actual la novela social y política contemporánea como policial o cosas policial así entonces escribo para todos muchas cosas muy simples para escribir yo tengo un personaje que está conmigo hace mucho tiempo que se llama Edgar Wilson Edgar Wilson es porque es una influencia de Edgar Aruncou con uno de sus cuentos que se llama William Hitch de Edgar Aruncou este personaje es un personaje que está en muchos de sus siete libros está en cinco libros y a mí me gusta mucho escribir sobre cosas que aparentemente no tienen una carga literaria decidí escribir una historia que se llama no está traducida para castellano pero se llama entre rines de cachorros y pocos abatidos que sería algo como entre peleas de perros y cerdos abatidos que es la historia de dos abatedores dos aturdidores de cerdos que una vez por semana apostan dinero en peleas de perros es una cosa que no hay literatura es una cosa cruda o árida y cuando escribí esto descubrí que era exactamente lo que quería escribir en la literatura entonces el próximo libro es Carabón el mar que es historia de dos hermanos que es bomberos y otro hermano trabaja en un crematorio de la ciudad cremando los cuerpos entonces el fuego es elemento que está conectando a todos hay una novela también llamada el trabajo sucio de los otros que es la historia de un hombre que es basurero que trabaja en camiones que va sacando sacando y tirando sacando y tirando las basuras a mí me encanta mucho este espacio con esta relación con las profesiones y aquí en Buenos Aires aquí en Argentina fue publicada una novela que se llama De ganados y de hombres De ganados y de hombres es una historia que se pasa en un matadero y por qué este título porque es exactamente sobre ganados y sobre hombres que viven confinados en un mismo espacio y empieza a ocurrir algo con este ganado no puedo decir porque si no es un spoiler no lo puedo decir porque es un thriller y después escribí una novela que se llama Así la tierra como debajo de la tierra que se pasa en una colonia penal no sé cómo se llama aquí una vida penitenciaria Sí pero es en una hacienda no es un predio una edificación en una hacienda mismo y para esto necesito leer leer la colonia penal de Cártica no sé cómo se está traducido aquí la colonia penitenciaria para saber si lo que había lo que se pasaba exactamente pero está describiendo otra cosa pero tenemos colonia penal en Brasil una colonia penal agrícola es una historia que se pasa en ese espacio también de confinamiento con algunos hombres que son condenados criminosos cinco a siete hombres un director y un otro oficial de un policial que cuidan de esa parte y algo también un tanto oscuro mucho oscuro en verdad está ocurriendo y después que es el primer último libro que es entonces en esta materia pude hablar un poco de esta relación de Estado y los criminosos o sea pude hablar de la policía un poco pero no directamente de la policía que está en la calle pero en una otra posición una posición con un poder un poco un poco mayor y uno escribo este libro de Tierra de Sus Muertos es sobre una profesión específica que es los hombres que en Brasil le llamamos removedor de animales mortos en estradas o sea recorrer los animales muertos en las carreteras es una profesión misma y tiene todo el mundo y en general está vinculado a un departamento de la prefeitura ¿cómo se llama? prefeitura sí existe y esta historia que hay también algo de oscuro bastante también y algo de un faroeste también como siempre hay Edgar Milson que dirige que maneja una camioneta y va recorrendo a estos animales entonces siempre una profesión es importante para mí porque nosotros pasamos muy tiempo trabajando si pasas ocho horas por día matando ganado o cerdo o recorrendo animales muertos o cremando personas por diez horas por día pienso que son cosas muy complejas a pesar que estos personajes no son perversos aparentemente pero con esta construcción muy espacial vemos que hay cosas más complejas más profundas pero ellos no conseguen decir estas cosas pero nosotros como lectores procedemos de estas cosas y hay también una cosa que me encanta mucho que son los bomberos los bomberos quieren salir de un sitio de un lugar donde todas las personas que entran de un lugar donde todos quieren salir es un coraje increíble y precisamos mucho de ello y nunca nos recordemos de los bomberos también entonces son aspectos de profesiones muy interesantes como los basureros que tienen la paralización de los basureros el mundo va a ser solo basura los abutres y es complicado como se ocurre esas cosas entonces son profesiones que mantienen la orden de una ciudad mantienen la orden de las cosas porque comemos en burguesas porque hay una persona que está matando el ganado muy lejos en una hacienda que no sabemos de dónde pero entramos en su primer mercado compramos una burguesa y podemos esconder entonces a mí me encanta mucho la origen de las cosas ¿sabe? de esa otra parte es un lugar entonces todas las historias tienen esas profesiones muy presentes ¿no? hay algo que me pasa con la literatura y el cine que más que nada para Ángel y para Mónica que lo enamoraron bastante que es la forma en la que se trata efectivamente a la animación cuando creo que es la que más le da a la parte literaria decía vos María que perdón me interrumpí no fue así no fue así no fue así me gusta mucho la animación digo que la proporción ahora creciente de animación sobre todo de origen oriental la cual podemos interesarlo porque tiene otros códigos todo eso replantea las relaciones entre literatura y sí en el sentido de que las películas de animación corresponden en parte a algo llamado literario que está en la negrota patatí patatá y peripecia pero también hay un dibujo y le debe decir que el anime el manga lo que sea dibujado ya nos da previamente una representación de aquello que después tenemos que volcar en lunar por ejemplo literatura o la literatura no dibujada yo no sé por literatura no dibujada no dibujada por un viejo y aceptado concepto de un escritor argentino que se llamaba Oscar Mazota que en los años 60 en los bieneméritos 60 sacaba una revista que se llamaba L.D. literatura dibujada que comprendía todo lo que ahora se llama cómic anime así que yo no la desdeñé digo que al contrario nos viene un nuevo problema porque esta adaptación de algo narrativo pero que es también gráfico y representativo tiene para lo que yo pienso un doble problema que también no sea problema pero un doble abordaje de ese tipo de cosas cuando a diferencia uno pasa de literatura solamente escrita a su versión o su posibilidad en literatura ¿está claro? sí no, bueno ¿qué más difícil puede ser esta esta subta posición que vos hablabas de lo que veis traer el anime y la y la animación en la ponesa orientan al tema literario porque por lo que vos no grabas era como decías no sentía tanta inspiración en el millas pero se veía algo muy de Satoshi Kon o o de la serie esta del que no se le ha hablado que es Slayers que se sintió mucho en la obra que vos la describías ¿cómo fue pasar esta idea que creo que también es un poco el montaje llevado a la literatura? yo creo que precisamente eso más que hablar de los temas es tomar las estrategias que yo ya había visto ahí estrategias narrativas no sé si todos aquí vieron Slayers si lo vieron finales de los 90 a principios de los 2000 y era una serie que era vertiginosa total primero cómica después con batalla después con relaciones entre personajes muy efectivas y después otro chiste y va cambiando la imagen y aprendes a leer esos códigos muy rápido yo creo que el gran desafío en los textos es que cuando tú tienes una pantalla tienes mucha información que te llega al mismo tiempo tiene todo el plano tienes los textos y también tienes la antisonal en cambio tú solo puedes poner una palabra tras otra cuando estás escribiendo y el desafío ahí es ser capaz de de hacer textos de distintas lecturas valga la redundancia que puedan crear un mundo mayor en la distancia que hay entre ellos dos por ejemplo un texto que sea súper de forma y sea súper cómico junto a un texto que sea más nostálgico hay un espacio entre ellos en ese espacio el lector tiene la posibilidad de crear un mundo y y eso es un tema que el cine no tiene el cine tiene este espacio afuera pero no es el entremedio y cómo traspasa esa capacidad de justa poner cosas que no debiesen estar juntos porque la batería no lo permite y sorprender o conmover cómo traspasan eso al texto que no tienen las mismas posibilidades de narrar simultáneamente tantas cosas para mí ese es el desafío y también yo no creo que sea un problema con las cosas creo que sea un desafío uno llega a una nueva forma de arte una nueva técnica que te quita la responsabilidad no sé cuando la foto le quita la responsabilidad a la pintura de hacer recratos y de ser fiel la pintura empieza a hacer cosas mucho más interesantes creo que estos avances tecnológicos en lo audiovisual están liderando al resto de los artes de la línea y nos da la oportunidad de crear nuevos mundos y comentar el entorno desde otros lugares bien bueno hay más para ir cerrando y si no bueno les agradecemos muchísimo la participación en el diario del escrito de la arquitectura argentina americana así que gracias a todos gracias